Música No tiro las cosas que ha dejado Ya no tengo su fotografía Esa que alegraba mis mañanas Cuando yo me levantaba Y miraba que eras mira Porque me acuerdo De lo bonito Son muchas cosas que vivimos en su tiempo Y que ya no necesito Para no acordarme de ella Tengo que cambiarlo todo Aunque a veces no me guste Y fingir que soy valiente Aunque por dentro yo me asuste Duele más de lo pensado Porque se me hizo costumbre Para no acordarme de ella No camino por las calles Donde siempre caminaban Y mi número he cambiado Para evitar una llamada Aunque para ser honesto Dudo tanto que no haga Lleva gemas de una estrella Y ahora ya no quiero verlas Para no acordarme de ella Para no acordarme de ella Tengo que cambiarlo todo Aunque a veces no me guste Y fingir que soy valiente Aunque por dentro yo me asuste Duele más de lo pensado Porque se me hizo costumbre Para no acordarme de ella No camino por las calles Donde siempre caminaban Y mi número he cambiado Para evitar una llamada Aunque para ser honesto Dudo tanto que no haga Le bajé más de una estrella Y ahora ya no quiero verlas Para no acordarme de ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!